Y para ti, mi leoncillo, bueno, tú decías, ay no, la neta, ya no me van a hablar del colegio, ya no me van a hablar del trabajo, ya no me van a hablar, claro que te van a hablar, ya no me va a hablar ese amor alborotado que me tiene alborotado por ver, por volver, pero sí, te van a hablar, hay noticias de trabajo, de estudios y de alguien que estás esperando que te marque, ¿por qué? Porque te sientes abandonado y todo alborotado, deja de estar gruñéndole a la vida, viene una seguridad que te lo digo yo, el universo está en tus manos para que aprendas a valorar las cosas y que cuando las pierdas, las quieras, así es que dice que cuando tú pierdes las cosas es cuando más las valoras, ¡qué pecho! Mi querido Leo, agárrate de las garras, de las emociones y no estar de gruñón ni maullando en los tejados para ti, ¡me quedó Leo!